bueno ya el in la más viral la artista urbana femenina más influyente el ddrd yo sí lo confirmo es bueno el tipo ese sí me la monta joyera vamos a hablar entonces de ya el link sin lugar a dudas pues es la artista que se ha convertido en la fémina más influyente de la república dominicana ya que cada día los medios tanto nacionales como internacionales se hacen eco de todo lo que concierne al artista la noche los premios hit fue el eje central tanto de sus colegas como de la prensa en sentido general afirmó ella y después está soltera que no tiene que ver nada que ver con tecachi y pues su presentación dio muchos comentarios también pero antes de eso en la fombra verde pues no fue muy favor vamos vamos a escuchar vamos a escuchar cuando yo esté entrando que se está montando en el carrido hay algo no me aborden al artista colegas gracias no me aborden al artista por favor colegas no me aborden al artista colegas no me aborden al artista gracias gracias colegas gracias yo le digo que las mujeres podemos sol y podemos sacar a nuestro niño adelante y aquí siempre yo lo dije que a ella solo le falta le faltaba manejo y ahí lo tiene tiene un manejo musical personal marketing todo esta mañana en de pete américa están diciendo que la estaban comparando con kim kagashan porque por ejemplo no canta no canta canta sacó una bachata ella ella está aprendiendo ella está aprendiendo exactamente está aprendiendo no canta pero está haciendo la opinión mira 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 jen se ha convertido en la artista femenina más influyente del caribe por eso la compara con kim kagashan porque no kim kagashan no canta solamente figuras y es una como que le dicen con dolor de villalona que villalona no pudo dormir pero como va a ser no lo queremos ahora aquí alabando a la muchacha no mentira oye el primer día que este programa salió al aire está grabado no usted siempre ha sido team carol jim mira ya ya consiguió lo que necesitaba mail y mail escribiéndole shadow blog produciéndole el marketing es el caballero se me se me olvida el nombre es una persona que ha trabajado con gente con actores de hollywood sabe muy bien cómo llamar atención sabe cómo agarrar los titulares porque si tú estás pegado y no tiene manejo tú vas para el suelo él 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 hace esos gestos que no me aborden al artista ya no se habló de más nadie de ese señor y de yaylin la noche entera ayer todo el mundo esperando la actuación de un solo tema todo el mundo conectado para esperar ese tema y soltando otra noche mismo es decir que van demasiado bien y eso hay que aplaudirlo porque ella se pegó con una ratería todo el mundo no tiene que cambiar cambió entonces mucha gente que critica yo vivo yo yo me vivo eso esos comentarios cuando comienzan a criticar gente que sin comer que tienen dos fotos un instagram y de todo comentando maestro ella está evolucionando cuando viene a ver aprende a cantar ella y cuando viene a ver se hace un artista mundial el gol de la flaca hablan diario de ese contenido primer impacto habla diario de ella todos los medios internacionales tienen que hablar de ella positivamente y ya llegó a méxico y ya llegó a méxico no no como no como toquilla que toquilla saben los titulares con una ratería o de nula o que se casó con fulana con que se besó con una mujer no ya está bien internacional pero en su lo que era él y lo está haciendo como así el notación de raíz y a su equipo no me aplaudo no necesitamos vamos a ver hombre no 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 me hable de eso usted tin caro y amuel ni amuel se sintió no y quiso el nuevo tema millones está hoy está ahí en mis redes sociales no pongo paco ya y lino paco no no son no fue no fue tan impactante como como lo que fue ya y luego entonces utilizó entonces ya el inutilizó correctamente la plataforma de premios le pregunta le pregunta que le andrade que cómo se siente y lo que hace así entonces podemos decir que ya el inutilizó correctamente la plataforma y fue lo único destacable de lo que él fue la más destacada en premios y fue la sensación hubiese podido atacar o el jeep de quien sea ella el in iba a ser la sensación porque que la nueva la nueva femenina tú me entiendes de la farándula no les hagan no les hagan mirata e incluso los canales internacionales están hasta inventando noticias oye eso de que inventaron de que quiere que canoel y que mandó a sacar y que a tecachi desde tú no hay te escuchaste no no es mentira entiende eso salió de eso estaba que yo hablara negocio de la flaca dije tenemos un dato que que anual pero y ustedes ustedes creen que no es un tigero un delincuente de que va de que hace ese día sacar y que a tecachi y ni se vio porque estaba allá pero no se vio el iphone no 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 noten eso pero fue impactante lo que ella y eso está muy bien y de más artistas la perversa debe coger ese hilo también él tiene que vayan limpiado para que sean duraderas nacionales recordándole telenor con para que usted vea todo este contenido en instagram también estamos facebook telenor con sígueme en instagram nestor flow rd